Muy bien, queridos estudiantes, vamos a explicar el siguiente ejercicio, el ejercicio número dos. Lógicamente se resuelve con el método del cangrejo, ¿ok? Muy bien, ya ustedes saben por qué, en clases se les ha explicado por qué se le dice el método del cangrejo. Muy bien, vamos a utilizar en este, para este ejercicio, vamos a hacer cinco casilleros o cinco cuadrados, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a ir colocando los datos que nos van indicando en este sentido. Empezamos aquí y vamos continuando, ¿correcto? Y para resolver, ya ustedes saben que se hace en sentido contrario. Es así, por eso que le llaman el método del cangrejo, ¿correcto? A ver, vamos colocando los datos que nos da el problema. Con un cierto número, ya no sabemos el número, lógicamente. Dice, Angie hizo las siguientes operaciones. Primero le sumó tres. Entonces, primero, aquí está indicando, le suma tres, ¿correcto? Seguidamente, al resultado lo multiplica por siete, ¿correcto? Acá está indicando que lo va a multiplicar por siete. Continuamos. Enseguida, al resultado anterior le extrajo la raíz cuadrada. Entonces, aquí está indicando que le va a sacar la raíz cuadrada. Perfecto, ya. ¿Qué más nos está indicando, profesor? Por último, lo divido entre dos. Entonces, por último, dice, lo divido entre dos. Correcto, ya. Y obtuvo así siete. Perfecto. Ahora, para resolver hay que hacer lo contrario. ¿Cómo es eso? Escuchen, por favor. ¿Ya? A ver, aquí si está dividiendo, lógicamente aquí tiene que multiplicar por dos. ¡Ah, ya! Correcto. Si está sacando raíz cuadrada, tenemos que elevarlo al cuadrado. ¡Ah, ya! Si está, este, multiplicando, tendríamos que dividir entre siete. ¡Perfecto! Si está sumando, tendríamos que restar tres. Empezamos, entonces, a ir resolviendo. Lo primero es, vamos a multiplicar dos por siete, que el resultado es catorce. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, vamos a sacar catorce al cuadrado, que el resultado es ciento noventa y seis. ¡Perfecto! Muy bien, profesor. Ya. Ahora, ciento noventa y seis entre siete, el resultado es veintiocho. ¡Perfecto! Y finalmente, veintiocho lo tengo que restar con tres, obteniendo veinticinco. Entonces, el número es veinticinco. Esa es la respuesta. Ok. Ok. Ok.